Por otro lado, organizaciones sociales y ambientales presentaron una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para pedir una pronta discusión de la Ley de Agua. Los integrantes de las organizaciones que integran la Alianza contra la Privatización del Agua buscan ser escuchados en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que discute la Ley General de Aguas. Pero ocupa a los ambientalistas que los partidos de derecha pretendan aprobar una normativa que deje establecida la mercantilización del recurso hídrico. Hacemos un llamado a los partidos de derecha para que se antepongan los intereses supremos del Estado y esto nos sirva para reiniciar el debate de la Ley General de Aguas, pero una Ley General de Aguas donde se garantice, ya lo hemos dicho, una gestión pública que abra espacios a la participación comunitaria. El movimiento social, el movimiento ambiental no estamos de acuerdo en esa propuesta porque precisamente es poner, digamos, todo el bien en manos de la empresa privada. Entonces nuestra lucha como movimiento social ha sido siempre de que exista un ente rector que sea administrado por el Estado. La petición fue presentada mediante una pieza de correspondencia que fue acompañada por diputados del FMLN. Nosotros consideramos que aunque hay presiones por parte de sectores empresariales hacia esta Asamblea Legislativa para que se elegirle en función de sus intereses economicistas, nosotros consideramos que después de tener 10 años en debate una ley que busca garantizar los derechos de todos y de todas, no podemos nosotros estar a despensa de esas presiones que se están generando. Esperamos realizar un foro en el que puedan dar sus puntos de vista todas las instituciones, también las empresas, ¿verdad?, para que podamos llegar a un acuerdo. Los integrantes de la Alianza contra el Agua están convencidos de la urgente necesidad que tiene el país de contar con una ley de agua que brinde las herramientas necesarias para revertir la crisis actual. Es importante que exista un marco jurídico porque es el que pone las reglas del juego, digamos, para la administración del bien hídrico. Y eso implica, pues, que debe ser una ley que en términos generales beneficie al Estado y a la comunidad, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante en este momento de que haya una ley general de agua. Esperan ser escuchados por la referida comisión para exponer los argumentos de la sociedad civil sobre la gestión pública, la participación comunitaria, la sustentabilidad y el derecho humano que tienen los salvadoreños sobre el agua.